España, incendios forestales. Las llamas arrasan parte de la provincia de Málaga. Unas 2.000 personas fueron evacuadas. Se registraron temperaturas cercanas a los 40 grados. En Sierra Bermeja desplazaron unos 500 bomberos. Hoy declara Matías Kulfas. Es el ex ministro de la producción. Lo hará como testigo en la causa por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Será por la mañana en Comodoro Pi. Kulfas denunció irregularidades en la licitación. Ucrania. Alumnos bailan bajo los escombros. Estudiantes secundarios festejan su graduación. Lo hacen frente a su colegio destruido por la guerra. Esto sucedió en la ciudad de Kharkiv. Unas 2.000 escuelas fueron bombardeadas desde el inicio del conflicto. Di María con la camiseta de Rosario Central. Canallas ilusionados. Ya liberado del PSG, se debate el futuro. Juventus y Barcelona lo quieren, pero Di María ilusiona a los hinchas de Rosito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!